Y se va hasta Culiacán, viejón Puro generoso Y arriba sonora, viejones Ay, ay, ay No me pego Zapatos de Gucci, pantalón Versace, chamara de piel Perfume de dulce, cabana y mañana traigo mucha lana Mis carros de buvo bien llenos de damas Camisa de marca que es duibuitón Quieres lo que traigo, te cuesta un millón Me compras a diario por un milletón Quieres encontrarme, búscame en el moro Me miran y irán en albombra rota Le gusta mi estilo, le gusta mi ropa Mi forma de hablar, ya las vuelven otras Quieren que las lleve a pasear en mi trota Por los corridos tumbados, compa Nata Si es, compa Junio Y bien calados con la doble P Dos corridos tumbados Muy bien arreglada de arriba a los pies De mis celulares, nomás traigo tres Vos van a volver y mil dentes hombres Muchacha, chalonita, nomás traigo diez En un restaurante comiendo mariscos Comida italiana, bailanza francisco La banda tocando, retumban corridos Con Dani García, destapando pisco Me miran y irán en albombra roja Le gusta mi estilo, le gusta mi ropa Mi forma de hablar, ya las vuelven otras Quieren que las lleve a pasear en mi trota Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.